En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a practicar la verdadera autoridad esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esa autoridad para hacerlo? Jesús les respondió, yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá, ¿por qué no creyeron en él? Diremos entonces de los hombres, pero como temían al pueblo porque lo consideraban que Juan había sido realmente un profeta, prefirieron responder a Jesús. No lo sabemos. Y él les respondió, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. El modo de ser de Jesús, su manera tan distinta a los referentes de autoridad conocidos, interpela hasta sus detractores. En esta ocasión son un grupo de sumos sacerdotes, escribas y ancianos que se lo preguntan abiertamente, ¿Con qué autoridad? ¿O quién te dio la autoridad de hacer esto y aquello? Nosotros sabemos la respuesta. Es el Padre de Jesucristo, que también es el Padre nuestro, el que a nosotros nos quiere conferir ahora esa verdadera autoridad, que ante todo se basa en el testimonio y en la coherencia. Lo que hizo creíble a Cristo fue que Él antes que todo practicaba lo que invitaba luego a sus discípulos a realizar. Pidamos al Señor que nos alejemos de todo estilo prepotente, de toda forma impositiva de autoridad y que convenzamos a los demás de lo que predicamos porque somos los primeros en vivirlo o en intentar al menos llevarlo a cabo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga al comienzo de este mes de junio el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.